esa leyenda pasó a Arimendi, bárbaro, mala es, vamos a ver si Haro lo coge, vamos a ver, bueno, ahí está, Haro, ¿cómo tú estás hermano mío? Buenas tardes, bienvenido a baloncesto al medio, lo coge, quizás vuelve el año que viene, está fijado en YouTube el mensaje, saludos para Arimendi Quintana, esa leyenda pasó a Arimendi, bárbaro, mala esa, vamos a ver si Haro lo coge, vamos a ver, bueno, ahí está, Haro, ¿cómo tú estás hermano mío? Buenas tardes, bienvenido a baloncesto al medio, yo súper bien, viéndote con un look nuevo ahí, también, dejátelo crecer así mismo, dejátelo crecer, y mi amigo yo se vea con, que siempre me lo coge, pues él sabe el hombre, Haro, ¿dónde tú estás para Haro? Haro, Haro, por favor, dámelo un consejo a Pedro López, que lo estamos perdiendo, está cruzando la línea, Haro, Haro, vimos un mensaje que publicaste en el chat del programa, vuelve a las cotorras, pero vuelve este año o el próximo? No, no, yo voy a tratar de hablar con la directiva, tanto de Gustavo Haro, como el club, para ver si me dan la oportunidad de regresar al equipo el año que viene, porque realmente ya yo estoy harto de sufrir. Cuatro años, tres años, yo creo que me he quedado como fanático, yo creo que estoy sufriendo más como fanático que como dirigente, entonces yo entiendo que yo puedo aportar, claro, las cosas han cambiado, pero tampoco que yo estoy muy atrás, pero yo entiendo que es algo, hay un poquito más de calidad humana que se necesita, darle un poquito más de apoyo a los jugadores emocionalmente, porque a veces tú, por ejemplo, un mello que quizá en su casa es bien, pero no ha podido recibir nada y llega a una práctica y tú tienes que buscar la vuelta cuando lleguen a una práctica, entonces hay muchas cosas, muchos factores que yo creo que pueden seguir mejorando para que el equipo funcione. Ok. No, no, bueno, ya hay para el próximo año, pero está ahí empujando, Haro, todavía se puede, ¿verdad? No, no. Yo voy a ser sincero, porque realmente yo conozco este equipo con la palma de la mano, hay muchos problemas, no veo como un camino o una salida rápida para ganar partidos, porque hay muchos problemas, se ve en el equipo, hay mucha inseguridad, hay mucha desunión, ellos no están jugando como un equipo, entonces también veo el equipo como un poco mal estructurado y con perdón a la directiva y a los que sacaron el equipo, no sé quién fue que sacó el equipo, pero el equipo está un poquito mal estructurado, entonces eso al final de estos últimos cuatro juegos nos va a costar muchísimo tiempo y muchísimas pasas. Ojalá que podamos sacar un juego, pero entonces ahora dependemos de otros equipos. Mientras los otros equipos siguen ganando, aunque nosotros ganemos, no estamos en nada. Pero yo creo que se puede hacer algo mejor para el próximo año. Muchos jugadores que pudieron estar en ese equipo, lo dejaron afuera, como en el caso de Polonia, que no sé, porque es de la finca, es del club, es del barrio, tiene las condiciones, quizás no hizo la práctica y Don Calcaño se lo llevó, pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. ¿Qué Don Calcaño? Eso me cuento, eso pareció a Don Gato. Aro, no sé si tú estás enterado que hay un grupo de jóvenes que están aspirando. Aro, ¿está ahí? Se le acabaron los minutos. Yo lo llamé, me llamaron de nuevo, porque déjame llamarlo otra vez. Se le fue a la lugar. Aro, está ocupado. Los minutos míos son minutos, son hasta el fin del mundo. Estos minutos, eso pagó uno. Aro. Aro. Ok, te decía que no sé si sabes que hay un grupo de jóvenes que aspiran a dirigir la costura de Gustavo por cuatro años, del 2026 hasta el 2029. Ah, pues RRM, eso es. No, no, RRM no, pero hay un grupo de jóvenes que aspiran a que le den la oportunidad de dirigirlo, pero por cuatro años. No por uno, ni por dos. No por uno, ni por dos. ¿Por qué? Porque un año no se hace una reestructuración. La estructuración de los equipos son en base a cuatro años. Mira, yo voy a cuestionar algo, que yo veo que está mal. No como una crítica constructiva, porque yo soy muy amigo de los directivos del equipo, pero veo que hay un problemita con el equipo de la costura. No hay un alineamiento posible. Por ejemplo, tú tienes que sentarte al principio de un torneo a ver qué es lo que tú vas a hacer con el equipo, que fue lo que nosotros hicimos en el 2010. Buscamos a Pechera, mira, vamos a desarrollar a los muchachos. Buscamos a Pechera, buscamos a un manager que sepa de báquebol. De ahí surgió Lele. Todos los muchachos que jugaron en ese grupo eran estrellas posteriormente. Pero entonces clasificamos, como clasificamos, ya tenemos que invertir. Este año en la Cotorras no veo cuál era la línea, porque entonces buscaron un manager caro, buscaron un refuerzo caro, pero entonces le dieron un equipo para renovarse. O sea, porque no entiendo la línea, es lo que yo estoy diciendo anteriormente, o tú desarrollas los jugadores o tú compites. Entonces, si tú ibas a competir, tú no debiste cambiar a Miguelito, cambiar a los otros muchachos, porque tú tienes planes de competir. Entonces, si estamos en la línea de desarrollo, debieron buscar por lo menos a Carlos Payano, que es una persona que está disponible por ahí, sabe de báquebol, selección nacional, jugador de Puerto Rico, una persona que va a aportar conocimiento a los jóvenes que dieron su bien dentro del equipo. Y que tú tienes unas buenas relaciones con él. Sí, hay jugadores que tienen talento, pero le falta un poquito de ayudita. Ya Cochera, Pechera, ¿por qué se retiró? Pero el manager ideal para ese equipo era Pechera. Estaba con disciplina, como en preparación física. Pero ya Pechera no está, tenemos que seguir más adelante. Ahora bien, ese grupo que tenemos, hay que lamentablemente limpiar y hacer otro nuevo grupo. Entonces, en base a eso, tú traes un manager que le enseña al grupo que ti califique para estar en ese equipo. Entonces, tú comienzas a desarrollar el equipo, pero tienes que olvidarte de competir. Porque lamentablemente, la Cotorra ahora mismo no tiene un equipo para competir. Eso hay que ser sincero. No se puede agarrar a Dios con una mano, lamentablemente. El equipo está muy joven. En comparación a los otros equipos que están jugando en el torneo, lo veo muy diferente. Por ejemplo, ese equipo de Los Correcaminos está imponente. El equipo de Sosua también. Porque ya ellos pasaron el proceso de desarrollo. Y ellos están viviendo en el momento que nosotros tuvimos cuando estábamos desarrollando y duramos un tiempo arriba en la cima. Ahora le toca a ellos. Entonces, tenemos que olvidarnos nosotros de competir a alto nivel. Si perdemos el juego de miércoles, yo imagino que la nómina tiene que bajarla. Pues el domingo que jugamos, ¿verdad? Jugamos el domingo. Si perdemos el domingo, que ya no haya posibilidad de ganar, de clasificar. Entonces, que desbaraten el equipo. La nómina la bajen. A Calcaño que le den su release. Los jugadores que ellos tienen, que se pueden sacar más provecho, que comiencen a subirlo, a dejarlo participar. Que suban a Polonia, a esos muchachos del barrio que subirlo. Y ahí para adelante, vamos a ver qué nosotros hacemos con el equipo. Pero ahora mismo está difícil. Gracias, hermano. Bueno, estuvo con nosotros Jaro Martínez, exgerente de La Costora. Dio su parecer. Vuelve al equipo el año que viene, pero él dice que si pierden hoy, el domingo, de... No, tiene el plan de que se... Que se va a reunir, se va a reunir, se va a reunir con ambas franquicias, con ambos clubes que tienen derecho a la franquicia, con el Gustavo y el Invié, hablo de lo que...